Buenas tardes, mi nombre es Ana Vita Zúñiga y yo soy María Lidia Vargas, somos Catering Service Mariana. Tenemos más de 15 años de estar en el mercado brindando el servicio de Catering Service y nos ubicamos en San Antonio de Coronado, 250 norte de la planta de productos de la COPE Coronado. Brindamos servicio de organización de eventos especiales, alquiler de equipo, mantelería y cubre asientos, además de todo tipo de decoraciones y el servicio de comida para llevar. Nos pueden seguir en Facebook como Catering Service Mariana y nos pueden ubicar en el teléfono 2229 8803. Muchas gracias. 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 Gracias.